... Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Ha pasado el verano. Les hemos tenido también este verano, hemos querido estar con ustedes... ...y así lo deseaban, con algunos programas en redifusión... ...de los emitidos en la temporada pasada, en la séptima temporada... ...y hoy, con todos ustedes, comenzamos ya la octava temporada... ...una aventura que comenzó pues allá más de siete años... ...y que no sabíamos dónde iba a llevarnos... ...pero que sí ha traído a nuestro programa más de 220 invitados... ...e invitadas, con ellos hemos visto cómo Dios actúa en las personas... ...cómo es verdad que hay mucha gente iluminada... ...de la verdadera luz, no de resplandores externos... ...y hemos querido que nos contaran su historia, en una conversación tranquila... ...seguimos, porque ustedes si lo quieren, así lo quieren, así nos lo demandaban... ...y pues que desde esta cadena, desde Popular Televisión... ...queremos estar a su servicio, para darle lo que necesitan... ...buenas noches y comenzamos en esta octava temporada... ...para ello hemos traído una invitada... ...que lleva en Murcia dos meses, ¿no?, en Alcantarilla. Así es. Dos meses, ¿y qué tal?, ¿cuál ha sido la primera impresión de Murcia? Bueno, llegar y... ...bueno, esto no es Paraguay, dije... ...en un momento, sí, hubo mucha, mucho miedo, mucho temor... ...y ahora qué, señor, ¿verdad?, cuando salimos del aeropuerto... ...bueno, señor, nos ponemos en tu mano, porque no sabíamos... ...qué iba a ser esta nueva aventura... ...era la primera vez que estábamos saliendo... ...estaba saliendo del país, lejos, en una aventura con el señor... ...por decirlo así, porque, bueno, viajar, sí, ir a Brasil, ir a otras partes, sí... ...pero ir a un país totalmente lejos del continente americano y... Bueno, al menos la lengua era conocida. Sí, bueno, y nada, la gente muy cercana, muy abierta, le saludas en la calle y te saludan... ...no es que no te conozco ni nada, sino que se acercan y te saludan con una sonrisa... ...y hasta el momento, muy bien. Bueno, estamos ustedes viendo, señoras y señores, que Cintia, Cintia Elizabeth Prieto Portillo... ...me ha salido entero, es paraguaya. 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 Y, bueno, pues está aquí dos meses porque está como novicia en las religiosas de Sagrado Corazón... ...en la Alcantarilla, en la Casa Madre. En la Casa del Noviciado. En la Casa del Noviciado. Muy bien, y ¿cómo conociste tú, bueno, una chica normal, cómo conoce un poco estas religiosas? ¿Por qué España? Bueno, el noviciado está aquí, pero ¿por qué esta congregación? Bueno, en primer lugar no sabía por dónde ir, bueno, con el párroco del que estaba en mi comunidad... ...que era la Parroquia de Sagrado Corazón de Jesús, era de la comunidad de los maristas... ...no, perdón, de los betarrambistas, de los betarrambistas. Estuvimos conversando con él, todo este tiempo estuvo acompañándome, antes de conocer a las hermanas, por supuesto. Y, bueno, y tenía mucho miedo, ¿no?, de dar ese paso, de ir a una congregación religiosa, todo. Pero él me animó, ¿no? Y entonces empezamos a conversar todo este tiempo, pero me dijo, anda, anda, busca, busca, pero ¿por dónde ir?, ¿por dónde ir? En Ciudad del Este hay congregaciones, pero que en ese momento yo no tenía conocimiento. Después, cuando fui investigando más y me conocí, pero fue con un párroco de la Parroquia San Lucas, el Padre Santiago de los Brevitas. Cuando me acerqué a él, bueno, le comenté mi situación, toda esta inquietud, y, bueno, él me contactó, me preguntó, ¿querés ir a hacer una experiencia con unas hermanas? Y le dije, sí, sí, ¿por qué no?, le dije. Y me pasó el número de una hermana. Tuve ese número en mi teléfono como un mes, no sabía, no sé, era el miedo, quizás, de dar el paso, ¿no?, ¿qué será?, ¿qué será? Pero recibí una llamada, estando en el día del trabajo, recibí la llamada, y era la Sor Grisel. Y ahí ya empezamos a conversar, toda esa cuestión, ya empezamos a, bueno, a juntar días, qué, cuándo, cómo, y ahí empezó. Una pequeña experiencia. Si yo te digo una frase, ¿qué me dices de esta frase? Creo que la dijiste tú, en un determinado momento de tu vida. Dios no existe, para ver hay que creer. Así mismo. Sí, fue una de las frases que hasta ahora recuerdo, sí, que está ahí. Estaba en la etapa de preconfirmación y la catequista nos había dicho, escriban en su cuaderno, ¿qué es Dios para ustedes? Estaba en una etapa de la adolescencia donde era una rebelde sin causa, por decirlo así, ¿no? La típica etapa del joven que entra en crisis religiosa, en crisis de autoridad y busca ser aceptada en un grupo, cosas así, ¿no? Y entonces, bueno, esa fue mi respuesta, pero era solo por, no sé, cómo hacerlo, era para querer, quizá... Como una especie de un grito, ¿dónde estás? Si existe, ¿dónde estás? En esa rebeldía. Pero de pequeña habías vivido una experiencia de fe, del bautismo y una experiencia de un Dios cercano, ¿no? Sí, por supuesto. En casa y en colegios, ¿no? Sí, por supuesto. Y mamá nos mandaba a la catequesía chiquitita, había una etapa de semillitas que ibas desde los 6, 7, 8 años y... ¿Esa eres tú? Ese fue en el día de mi bautismo, a los dos años, ¿sí? Estoy con mi mamá, mis padrinos y aquí la que se ve es mi hermana. Bueno, desde chiquitita nos inculcaron mucho lo que es la fe, todo, todo. En la pieza de mis padres está un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que fue regalo de mi bisabuela a mis padres en el día de su boda. Y tenía escrito abajo, mírame y estaré contigo. Mírame y... Mírame y estaré contigo. Y estaré contigo. Esta imagen. Así mismo. Las veces que me sentía triste, sola. Iba, me sentaba ahí enfrente y no sé, era como un bálsamo, ¿no? Para la tristeza, para el dolor, todo. Pero fui creciendo, ¿no? Y todo eso como que pareciera como si Dios ya estuviese en un segundo plano. Bueno, no, este no aporta nada a mi vida, así que, bueno, apartarlo. Y esa fue una... Y esa fue la etapa de adolescencia. Ahí empezó. Y en qué momento de nuevo te das la vuelta y dices, tengo que buscarlo, tengo que encontrarlo, ¿qué pasa? ¿Algún acontecimiento, alguna convivencia, alguna excursión, un retiro, cómo es eso? Sí, así mismo. Un amigo de papá le invitó para asistir a un retiro espiritual que se llama Convivencias con Dios. ¿Cómo no podíamos ir todos juntos? Bueno, se fue mi papá, mi mamá y después fuimos con mi hermana. Duraba siete días. En el tercer, cuarto día hubo un momento de oración. Fue profunda y sucedió algo increíble, ¿no? Como ya manucho fue un encuentro profundo con Dios. En el momento de oración decía este personaje que estaba dirigiendo a los ojos, vamos a cerrar los ojos. Y en un momento, en el mismo momento que cerré los ojos, me vi frente a un abismo que es indescriptible. Y una voz gritándome, no, ya, abandónate, no tengas miedo. Pero yo veía algo que no podía, por decirlo así, no podía dimensionar y la voz, ahí. Me lancé y ahí, no sé, fue una experiencia que cada vez que la cuento, cada vez que la traigo a memoria, ¿no? Es como si la estuviese viviendo nuevamente. Que te desborda, que no entiendes. No lo entiendo. Que es lo que te llena, ¿no? Está en un lugar donde nunca imaginaría. Es difícil describirlo con palabras. Creo que faltan palabras para describirlo. Pero hasta ahora es como si la mano de Dios en ese momento me sostuviera. Y me decía, acá estoy, no tengas miedo. No tengas miedo. Y en ese momento, ¿qué decides hacer? Fue, ahí empezó mi caminar, como decía, codo a codo con el maestro, ¿no? Empezar a conocerlo nuevamente, a empezar a arreglar nuestra amistad, que estaba por varios motivos, ¿no? Que estábamos aislados, ¿no? A reconstruir una amistad. Y comenzar a reconstruir esta amistad con el maestro. Y es una aventura que hasta ahora digo, ¡guau! Y cuando dices algo, porque entonces, durante todo este proceso, ¿tú pensabas ser religiosa o no pensabas nada? No, no, nada que ver, nada que ver. Justamente en el colegio teníamos la materia religión. Era, tenía, tengo vagamente el recuerdo, ¿no? Que teníamos con una religiosa, porque iba vestida con el hábito, pero... Y decía, Dios mío, nunca voy a ser monja, pero ¿qué está haciendo esta para venir a molestar acá? Y ¿será que no tiene otra cosa para hacer? Decía Joey. Muy rechazó. Madre mía, era, no, por acá no, por acá no. Pero, luego de, eso fue todo, todo lo sucedido fue en la adolescencia, ¿no? Hasta este, esto que sucedió en el retiro, que fue un cambio de, como ya mencionan otras veces, no fue un cambio de 360 grados, porque sería regresar al lugar donde estás, sino es de 180 grados. Nos cambió de aquí para allá y... Tu vida fue otra. Mi vida fue otra. Empezaste a plantearte otras cosas. Así mismo. Y cuando te decides un poco hacer esta experiencia y decir, oye, que quizá me voy de religiosa, lo dices en casa, ¿y qué? Sí, 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 nada. Primeramente, mis padres, como que, no, sos muy joven. Entonces, estudiar, esperar, si es de Dios, bueno, se va a dar, si no, paciencia, ¿no? Pero esperar, que sos muy joven, todo. Bueno. Un poco ponerte a la prueba y decir, vamos a ver, si es de Dios, que siga llamando y responderás. Y si es un momento, se te pasará. Así mismo. Tenía como 15, 16 años, estaba casi terminando el colegio. Y, bueno, no sabía con quién ir. No tenía medios como para ir a buscar, por decirlo así, eso que me estaba planteando, ¿no? Para dar respuesta a eso que Dios me estaba cuestionando tanto. Y, bueno, esperé. Y te dejaste un poco llevar por ellos. Ahí está toda la familia, ¿no? Ahí estamos. Tu hermana mayor y aquí está esta morena aquí, tu padre, ¿no? Sí, sí. Tu padre, tu hermana, tu madre y tú. Así mismo. Ahí estáis de celebración. Ajá. Esto fue reciente, en el cumpleaños número 50, mi papá. Se celebró. Pues si tienes una camiseta especial ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y entonces te dicen, bueno, piénsalo un poquito. Pero ellos no estaban, vamos a ver, no rechazaban que tú tuvieras una llamada, una vocación. Pero querían un poquito que lo pensaras bien, que no fuera una decisión que luego te arrepintieras y te pudiera hacer daño, ¿no? Así es, así es. Estudia, estudia. Y entonces te pones a estudiar. Me pongo a estudiar. ¿Qué hiciste? La carrera de psicología. ¿Por qué psicología? ¿Por qué psicología? O sea, bueno, es una respuesta un poco... Primeramente me gustó porque no tenía la materia matemáticas. Sí, por descarte. Todas las demás estaban descartadas porque no tenían matemáticas. Madre mía, entonces me voy con esta. Me metí en la carrera y dije, oh, mira, no, tiene matemáticas. Pero luego fue, ¿no? Gustándome. Empecé, ¿no? A adentrarme en lo que es la carrera, todo y nada. Acabaste psicología. Sí, así mismo. ¿Has ejercido como tal? ¿Has hecho alguna pequeña cosa? ¿No? No, llegamos a tener la pasantía, cosas así, pero a ejercer tal, 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 no. Porque antes de venir a España, defendí mi trabajo final de grado. O sea, que has terminado ahora, hace nada. Sí. O sea, que terminas y le dices a tu padre, ahora ya me voy, ya soy psicólogo, ahora me voy de monja. Así mismo, ahora sí. ¿Y cómo se han quedado ellos? Nada, mi mamá, mi papá, bien. Mi papá es una persona muy profunda con respecto a la oración. Y siempre recibí mucho su apoyo. Mi mamá también, pero como todas las madres no, no quieren dejar ir o por el dolor de la separación. Nunca crecen los niños, ¿no? Madre mía, no, no crecen, no crecen. Y nada, le dije a mi mamá, mamá, me tengo que ir. Y me decían, no, quédate un poquito más, ¿no? Y le decía, pero mira, Jesús se quedó 30 años con su mamá. Pero para salir a predicar, tuvo que salir de su casa y dejar a su mamá. Imagínate, mamá, quédate un poco a pensar un rato. ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado de nosotros si Jesús se hubiese quedado en su casa con su mamá? Y le dije, tuvo que cumplir su misión. Y bueno. Le diste una bofetada. ¿Qué? ¿O no? Bueno, le dije suave del teléfono. Tienes que dejarme, tienes que romper. Sí, sí, ya lo sé, me dice. Pero es difícil la separación. Sí, realmente. Tú eres de un... Bueno, has venido a Murcia. Aquí como mucho verás llover dos veces al día. Y verás un poquito de agua. Bueno, ahí en Alcantarilla hay una rueda que hay un poquito. La noria. Pero una noria pequeña. ¿Te recuerda algo? Porque tú tienes... Eres de un lugar muy cercano a uno de los lugares más conocidos del mundo y más apreciados, ¿no? Así mismo. Ciudad del Este es la ciudad donde yo estaba viviendo. Esto es una ciudad fronteriza con Foz de Iguazú, Brasil y Puerto Iguazú, Argentina. Que está cerquita. Las cataratas de Iguazú. Las cataratas de Iguazú. De Iguazú. ¿Ahí estás tú también? Sí, esto fue ya con las compañeras, Piedad, Leticia y esta foto nos sacó la Sol Silvina, que fue nuestra anterior formadora en Paraguay. Esto aquí en Murcia no lo vas a ver. No, hasta ahora aún no lo vi, aunque son dos meses, pero hasta ahora aún no lo había visto. ¿Lo añoras ese paisaje verde? Realmente, sí. Cuando salís de tu país, ahora, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Del regalo que tenés ahí y de la preciosidad, de la gracia de Dios que ves. Pero que, bueno, estás ahí. Tú que eres psicóloga y lo has estudiado un poquito. A ver si me respondes esta pregunta. ¿Por qué tenemos que vivir experiencias de abandono, de dejar cosas para valorar lo que tenemos? El aprendizaje se da en dos formas. Aprendes por tus propias costillas, como se dice, aprendes por la costilla del otro. Y, bueno, creo que mi caso sería este, ¿no? Aprender de mi propia costilla. Cuando salís de tu casa, ya no tenés esto de la comodidad, de todo, bueno, y ahí empezás a darte cuenta de todo lo que tenías, ¿no? Valoras a los padres cuando no estás con ellos, valoras la casa, la comida, el paisaje. Dices, ¿por qué no daré gracias tantas veces por lo que tengo? Un poco te ayuda para el aprendizaje del resto de la vida, ¿no? Realmente. De que todo es un regalo y que es verdad que no hay que perder las cosas para valorarlas. Así mismo. Pero también tenemos que tener la experiencia, precisamente, para encontrarlo, ¿no? Dicen que solo valora el azúcar quien ha probado el amargo, ¿no? Así mismo, así es. Cuéntanos un día, más o menos, un día aquí en la casa, en el noviciado. Lleva dos meses, está empezando todo, pero, a ver. Bueno, y como se mencionó, estamos empezando las clases en el Instituto de Teología en Murcia, que se da los lunes. Bueno, levantada, me estaba tocando a Miguel, madre mía. Me estaba tocando a mí dar la levantada, que era a las seis, seis y cuarenta y cinco. Tienes tiempo para prepararte un poquito. A las siete empezamos nuestra oración de laudes. Vamos a misa en la casa madre. Después de la misa, desayuno, entre recoger un poquito la mesa, todo. Hacemos nuestra oración. Luego tenemos clases con la maestra, un poquito. Todo lo que concierne al carisma, la congregación. ¿Cuántas estáis ahora? Ahora mismo somos cinco novicias. ¿Cinco? ¿De qué lugares? Somos cuatro paraguayas y una peruana. Anteriormente ya estábamos las cinco en Paraguay. Haciendo la primera experiencia allí. Sí. Muy bien. Entonces, tenéis una especie de conversación y de profundización en el propio carisma. Así mismo. De las hermanas del Sagrado Corazón. Las salesianas del Sagrado Corazón. Un poquito también de lo que es la parte de ir profundizando un poco la parte humana. Todo lo que es nuestra historia, ir asimilando. Ver también un poco la parte espiritual, ¿no? Dónde Dios estuvo, cómo actuó aquí. Siempre recibiendo un acompañamiento muy cercano de la maestra. Creo que eso es lo que también ayuda bastante, ¿no? Para ir haciendo este discernimiento vocacional. Todo lo que concierne, ¿no? A lo que estás queriendo hacer en un futuro, ¿no? A ser religiosa, ¿no? Pero no solo saber rezar, ¿no? Sino que todo esté unido, ¿no? El pensar, el sentir, el actuar. Todo tiene que ser en todo tiempo ser religiosa. Si no es algo ajeno a ti, sino que es tu vida entretejida con todo eso. Así es. ¿Tú tienes sensación de haber dejado algo y de haber dejado cosas? ¿O sensación de que alguien te ha conquistado? A ver. Dejado cosas. Creo que... Sí, la cosa, digamos, dejas familia. Dejas un país. Dejas la posibilidad de un chico, de un novio, de una familia. Dejas quizá una profesión en dinero. ¿Tienes sensación de haber dejado? No. Yo creo que sería como un intercambio. Yo le doy a Dios esto, pero Dios me da lo otro. Pero Dios no me da solo un poco, sino que lo multiplica. Hermanas, tenía una sola. Hoy tengo un sinfín de hermanas. No falta que comer, no falta que vestir. Creo que esas son cosas que uno va aprendiendo a valorar. Y Dios ha multiplicado eso más de cien veces, mil veces, cien mil veces. Y lo del ciento por uno que Jesús le decía a los apóstoles, lo has experimentado. Sí, así es. Bueno, y luego me imagino ya la comida. Y en la tarde, ¿qué? La tarde de las clases, unos días a la semana y estudio. Sí, a la tarde ahora están iniciando ya las clases en el instituto. Y los viernes estaríamos teniendo nuestra pastoral, ayudando en la catequesis de los niños en el campo amor. Y iniciando también un trabajo con Cáritas. Bueno, y... De un día completo. De un día completo a la tarde. Ya dependiendo ya de las actividades que surjan, ¿no? A donde Dios llame, bueno, allá estamos. ¿Te sientes feliz? Mucho, mucho. Planificada en muchas cosas. Realmente. Creo que, no sé, terminar una carrera es el sueño de muchas personas, de muchos jóvenes. Tener solvencia económica, ¿no? Poder tener un trabajo estable. Son cosas que muchas personas no sueñan, anhelan. Pero hay algo más, ¿no? Hay algo más que eso. Tenés eso, pero había algo más, ¿no? Algo más que falta. Algo más que falta. Tú lo tienes ahora completo. Ahora lo tengo completo. ¿Habláis de vez en cuando con alguna chica, con alguna, en el propio colegio, en la catequesis, el planteamiento vocacional? ¿Sale en el día a día? ¿Cómo ves a la juventud hoy día? ¿A la juventud hoy día? Si alguna vez se te acerca alguien a preguntarte, a hablarte, ¿cómo solíais responder vosotras? Porque, claro, te dicen, tú no eres monja, pero sí lo eres, pero eres muy joven. Pero entonces, ¿y ante eso qué? Nada. Nada. Nada vale la pena sin Dios. Podés tener... O sea, hemos pasado. El Dios no existe. Y para ver hay que creer, para creer hay que ver. Ah, no vale la pena nada sin Dios. Nada vale la pena sin Dios. Vale, a cambio. Son cosas de Dios. ¿Quién puede entenderlo, no? Esto es el envío en Paraguay, ¿no? Así mismo. Este en la Casa Delegación. Estas son las cinco cuando os envían de la parroquia para venir a España al noviciado. Así mismo. Y son, a ver, diré un nombre. Son Leticia, Maribel, yo, que estoy en el centro, Paula y Piedad, que es la peruana. Ajá. Y nada, hay muchas aventuras, muchos llantos, risas de por medio. Una experiencia muy fructífera, por decirlo así, pero que seguimos en el camino. ¿Cuánto tiempo llevas juntas? Juntas, desde que iniciamos nuestro aspirantado en el 26 de febrero del año pasado, 2018. Sería... Año y medio. Un año y medio. Un año y medio. Bueno, nos hemos quedado. A ver, estaba diciendo lo de los jóvenes o lo de la experiencia vocacional. A ver, ¿cómo respondes ante cuestiones o preguntas que te hacen? ¿Por qué? ¿Y cómo yo puedo encontrar si Dios me llama y estas cosas? Nunca olvidar lo más importante, la oración. Dios habla, pero hay que estar atentas, ¿no? Dios habla en la oración, pero en el día a día también, en los pequeños actos. Pero uno empieza a afinar esta... ¿Cómo por decirlo así? Este encontrarle a Dios se afina con la oración para poder verlo en las pequeñas cosas del día. Dios responde. Dios responde, pero, no sé, hay que tocarle la puerta todos los días. Podrías mover cielo y tierra. Ciertamente, no responde con una llamada, no responde hablando normal, responde con la propia vida, con los hechos, sintiéndote feliz aquí, regalándote otra cosa. Y entonces, como tú dices, vas afinando y vas viendo que es verdad que no son casualidades, sino que esa es la experiencia de Dios. Lo llevas a la oración y resulta que te das cuenta que lo que te vives y lo que rezas es lo mismo. Y vas poco a poco afinando. Así mismo. Es decir, una experiencia del día a día. ¿Y tú qué le dirías a la gente de tu edad? Nada. Y a la gente más joven que ves por ahí triste. O demasiado alegre, pero por cosas externas. ¿Qué decirle, no? Ya está claro que sin Dios nada es posible, no lo hayas dicho, pero... que no hay nada ni nadie que pueda compararse al amor de Dios. Que... solo con Dios podremos ser realmente felices. pero... Dios solo quiere una cosa. La respuesta de cada uno, ¿no? Decirle sí y adentrarse en esta aventura que es... Dejarse en sus manos. Dejarse en sus manos. Como hizo la Virgen María. Entonces, para ti se ha hecho carne ese salmo que dice... Eres el más bello de los hombres. Madre mía. Madre mía. Nada se compara a Él. Nada se compara a Él. Sí. Ay, madre mía. Los jóvenes que no salen del gimnasio. Madre mía. Sí, pero... Nada se compara a lo que es Dios. Sí, solo a Él puede llenar plenamente... lo que es la vida de uno. Como decía San Agustino, Señor, nos has hecho para ti... y nuestro corazón estará siempre inquieto... hasta que descansa en ti. Está buscando, buscando, buscando... hasta que... Hay una anécdota que me contaron una vez, a veces la cuento... que dicen que era un Señor que escucha esto. Necesitas encontrarte a Dios. Encontrarte a Dios, porque tu vida depende de ello. Y salió corriendo. Dice que estuvo horas y horas corriendo. Por el parque, por su casa, subiendo a la terraza... bajando a sótano. Todo el mundo. ¿De dónde vas? ¿Dónde vas? Tengo que encontrar a Dios. Dice que después de muchas horas se cansó. Se sentó en una silla. Dice, entonces Dios pudo alcanzarlo. Porque es verdad, es Él el que nos busca. No es tanto dejarnos encontrar. En el día a día, en la aventura del día a día. Ah, sí. Tú lo dejaste encontrar. Sí. Y todo empezó en aquel momento de oración profunda. ¿Cómo dices? ¿Cómo era aquello? Un encuentro profundo. Un encuentro profundo. Creo que sin esa experiencia, sin ese empujón de Dios, no sé en dónde estaría hoy. Y no sé qué sería de mi vida. Y nada, abandonarse. Si Dios te dice, abandonate, abandonate. ¿Y hasta cuándo es este periodo de noviciado? Son dos años de formación para luego realizar la primera profesión. ¿Esa primera profesión son por tres años, cuatro? Un año. Ah, un año primero. Sí, un año. Dos de noviciado, un año de profesión temporal y después ya una decisión definitiva. Bueno, pues estaremos siguiéndote y estaremos compartiendo contigo esta experiencia con tus compañeras y con todas las hermanas a las que yo quiero muchísimo. Y desde aquí un saludo especial a toda la congregación porque mis tres primeros años de sacerdote fueron cercanos a ellas en la perroquia de Alcantarilla y en la casa madre donde bajaba pues al colegio a celebrar una vez al mes al menos con las niñas, con los niños ya, también había en el colegio. Pues, Cintia, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Bienvenida a esta tierra, Murcia. Tenemos poca agua, tenemos poco verde, pero tenemos un corazón esponjoso que acoge a todos y vas a encontrarte como en casa. Muchas gracias. Gracias por este momento. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de esta nueva octava temporada. Intentaremos acompañarle todos los miércoles, todas las semanas y ofrecerles un nuevo testimonio de vidas con luz. Buenas noches y hasta el próximo miércoles, si ustedes así lo desean. Gracias.